¡Suscríbete! 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 A continuación mola por el amor ¡Suscríbete! 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 Te digo adiós a vos La mujer está ahora Raposa, raposa Todos te van a llamar Raposa, raposa Porque no sabes amar Raposa, raposa Nadie te arrepentirá Raposa, raposa Porque no sabes amar Muy agradecidas Juntos por el socio Patrícia Cagüeña Perojana Raposa, raposa Como te vayas Raposa, raposa Porque no sabes amar Raposa, raposa Nadie te arrepentirá Raposa, raposa Porque no sabes amar